Buen día, queridos alumnos, señores padres de familia, mis saludos cordiales antes que nada. Me presento, soy el profesor de Educación Física Jesús e Isair Rechavera y estoy a cargo de cuarto y quinto grado de primaria. Así que esta clase la vamos a realizar de esta manera por el momento porque ya conocemos la realidad hoy en día a nivel mundial sobre el coronavirus, sobre el COVID-19. El virus que a todos nos está, digamos, causando bastantes problemas. El hecho de no salir de casa y estar en casa. Pero eso no significa que no vamos a cumplir con nuestras obligaciones. ¿Entienden? Entonces, como les vuelvo a repetir, vamos a trabajar estas clases de esta manera. ¿Bien? Entonces, lo vamos a hacer de la manera más espontánea posible, de la manera más alegre posible para poder, digamos, desenvolvernos como corresponde, ¿no? Y poder ir avanzando en lo que tengamos que hacer. ¿Bien? En este caso, vamos a trabajar la parte de lo que es entrenamiento funcional y lo que es el baile. Vamos a combinar, vamos a combinar ambas clases, digamos, de actividades para también que puedan participar los papitos, que es muy importante, ¿no? No solamente los alumnos, sino también los papás y puedan interrelacionarse y poder manejar un tema bastante interesante. ¿Verdad? Entonces, bueno, también les comento, ¿no? Para que tengan una idea. Yo me he especializado justamente en el tema funcional, en el entrenamiento funcional. Soy especialista en entrenamiento funcional, ¿no? Y soy instructor en baile y aeróbica, ¿no? Debidamente acreditado. Entonces, creo que vamos a poder aportar algunas cositas muy importantes y muy necesarias necesarias para poder, digamos, ponernos activos en casa. La única forma de siempre estar de manera, digamos, de manera activa para poder desenvolvernos durante nuestras actividades diarias que realizamos en casa normalmente. Bien, chicos, eso es lo que quería que sepan. Bueno, ahora sí, vamos sin antes, sin antes indicarles que les dejo una información muy importante acerca de mí, de mi labor como docente. Ya vengo realizando mi profesión, vengo haciendo mi profesión ya hace bastantes años atrás y quiero volcar mis experiencias a través de estos medios, ¿verdad? Para trabajarlo con ustedes y poder aportar lo mayor que se pueda o lo mejor que se pueda para que puedan sentirse también cómodos. Y sobre todo también los papás que puedan participar también con sus propios hijos y hacer actividades que cohesionen la unión familiar. Bien, entonces acá les dejo una información mía ya de algunos años atrás de mis participaciones como docente, como entrenador y como bailarín, digámoslo así. Bien, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!